kiko ribera tiene un capricho por el tema de la herencia o no se los aclaró todo aquí y le explico todo en detalle porque hasta el notario que estuvo ese día en la firma del tema de cantora este piensa que es un capricho prácticamente lo está dejando entrever ojo no lo dice así pero lo lo interpreto yo así lo dejo con el vídeo quédate aquí conmigo hola amigos qué tal cómo estáis soy alexander otra vez por aquí les quiero hablar un poco sobre el tema de kiko ribera porque hay gente con inquietudes que a lo mejor no ve bien como cómo es que pasaron las cosas y hay información que les quiero dar acerca del reparto de la herencia de paquirri del torero paquirri padre de este kiko ribera y sus otros dos hermanos vale y también estuvo recuerden casado con carmina ordóñez fallecida también ya pero a ver vamos a ver esto este vídeo espero no hacerlo tan largo porque el abogado de paquirri aclaró todas las dudas sobre la herencia que se enfrenta sobre el problema pues con isabel pantoja y kiko ribera este señor verdad él se llama ramón calderón es uno de los hombres más buscados de o sea desde que estalló el enfrentamiento de kiko ribera contra su madre que es isabel pantoja y también él es el que puede aclararnos muchas dudas y de hecho lo ha hecho en varias entrevistas en torno al reparto de la herencia de paquirri que hay también sabemos que 30 años después ahora 30 años después amigos ha declarado guerra yo ha desatado la guerra entre isabel pantoja y su propio hijo él es letrado y expresidente del real madrid este señor ramón calderón y entonces era abogado les cuento un poco cómo fue la película no era abogado y amigo de paquirri fue designado como defensor judicial de kiko ribera en el reparto del patrimonio del diestro tras la trágica muerte en la plaza de pozo blanco en septiembre de 1984 no por ahí vamos bien por ahí vamos bien todo clarito no los líos empiezan es después ya se los voy a contar déjenme tomar un poquito de agua porque estoy un poco disfónico no se dice afónico porque afónico es cuando pierdes totalmente la voz se dice disfónico disfonía pérdida digamos parcial afectación parcial pero bueno entonces calderón que en su día ya se dio muchas entrevistas o sea se dio a darlas no para explicar cómo fue ese complejo proceso y ha hablado para muchos periódicos de nuevo y también habló con ana rosa en su programa para para responder a muchísimas preguntas verdad hay información en las informaciones que yo estoy recabando pertenecen por ejemplo al 2020 específicamente al 5 11 5 11 es 5 de noviembre de el 2020 y muchas otras llamadas telefónicas que cuando fue equipo hacer el documental la herencia envenenada pues este este señor también contestó cositas no pero todo está muy claro pero vamos entonces a responder a estas preguntas que surgen ahora ahora mismo y para aclarar porque yo hice un vídeo con sandra rossi hablando sobre el tema de de esta señora verdad de visar pantoja y todo el tema con kiko ribera y el caprichamiento que tiene kiko ribera y les voy a explicar por qué es un es caprichamiento dicho por los propios repartidores de la herencia dicho por el propio notario notario que firmó por eso yo determinó y llegó a la conclusión que es un capricho de él pero bueno vamos a seguir entonces el camino yo sé que hay gente que defiende a kiko ribera a mí él me cae bien pero no tiene nada que ver tenemos que ser fríos y calculadores para poder escuchar las informaciones no podemos dejarnos llevar por las grandes pasiones por los fanatismos tipo con rocío carrasco también caen en forma fanatismo extremo no lleva a ningún puerto a ningún buen puerto bueno seguimos estoy hablando un poco más lento porque a veces hablo muy rápido y se me lengua la traba o se me traba la lengua que a veces no caliento antes de hablar y es bueno hacer algo de vocalización antes de hablar también no sólo antes de cantar bueno como comenzó el reparto de esa herencia de paquirri vamos a ver les he estado contando que francisco ribera paquirri nombró un contador para que se encargara de la red o sea de repartir esa herencia que fue un excelente jurista sevillano llamado juan moya y es lo que dice calderón que él recuerda que el que fue nombrado contador fue este señor juan moya que es un excelente jurista no pero recuerden que ramón calderón es el que representó a paquirri específicamente en el reparto de los bienes o sea una cosa es una cosa es el contador que contrató paquirri no este y otra cosa es el representante de kiko ribera en ese momento no entonces francisco ribera paquirri nombró ese contador que les estoy diciendo porque yo yo repaso un poco la información porque este como es tan amplia y es tan difícil es no puedo estar hablando seguido y entonces claro todos nos perdemos no de tantos detalles entonces nombró a ese jurista se habían llamado a juan moya como contador general de la herencia el testador nombrado por el torero citó a todos los interesados en la herencia para llegar a un acuerdo seguimos el cuento este vídeo va a ser largo por eso entonces en dicha reunión tres años después de la muerte de paquirri que pasó que estaba la familia del fallecido su viuda es decir que empezando por su viuda que es isabel pantoja su ex mujer también carmen ordoñez los representantes de los tres hijos de todos menores no tanto tanto los de los que tuvo con carmina ordoñez como el diseño en pantoja que es kiko ribera no entonces todos eran menores ramón calderón representó al pequeño kiko ribera tal y como se los digo no exclusivamente a kiko ribera que él tenía tres años en ese momento y también estuvo antonio ordoñez que representó a sus nietos es decir el padre de carmen ordoñez y francisco y cayetano eran los nietos de este señor que son los hijos de paquirri obviamente también entonces como era ese ambiente familiar en el momento del reparto ramón calderón deja claro en todo momento ramón calderón vuelvo para los que nos estemos perdiendo no de la información era el representante de kiko ribera que determinó el mismo paquirri para él cuando él no estuviera no para kiko ribera deja muy claro en todo momento que intentamos y conseguimos que se cumpliera la voluntad de su amigo y que obtuvieran su parte muy claramente quienes eran los herederos de paquirri entonces vamos a ver vamos a ir analizando esto así porque disculpen si el vídeo se hace largo pero es que quiero hacer este vídeo para dejar todo muy clarito porque a veces hacer los vídeos tan cortos en temas así tan complicados de derecho civil es muy complicado que se diga todo y después vienen los mensajitos diciendo que no sé qué que no se dijo esto no se dijo aquello pues por eso lo hago entonces quienes eran los herederos vale paquirri firmó su último testamento pocas horas antes de casarse con isabel pantoja eso cuando fue en abril de 1983 los herederos universales serían sus dos hijos mayores habidos de su primer matrimonio con carmen ordóñez que se llaman francisco y cayetano y el menor de los tres kiko nacido con isabel pantoja tres hijos entonces toma un poco de agua porque se me seca la boca calderón recuerda entonces este representante que eran en total 8 herederos la mujer de paquirri isabel pantoja no sus tres hijos kiko frank cayetano su padre antonio ribera y sus tres hermanos antonio josé y teresa sabían 8 herederos que le correspondió entonces vamos a entrar al trapo aquí que le correspondió a isabel pantoja en ese momento entonces a ella como viuda y sabe a isabel pantoja como viuda le corresponde inicialmente los usufructos de un tercio de esa herencia vale esto lo está diciendo y lo dijo muchas veces el representante el señor representante de kiko ribera nombrado por el mismo este paquirri amigos ramón calderón esto lo repito porque sé que de tanto hablar se va olvidando quién era cómo se llamaba este señor vale o cómo se llama porque todavía está vivo que le correspondió a ella entonces este el usufructo de un tercio de la herencia de paquirri es decir el uso de una tercera parte en sus bienes incluida la renta de los mismos porque el usufructo tal y como ya explicado en otros vídeos es este el disfrute disfrute no propiedad sino disfrute es muy diferente este no nos compliquemos aquí para que no se siga haciendo tan largo no eso lo podéis buscar y entenderlo con calma no sin embargo todo eso cambió se cambió por la herencia o por la propiedad de una de las fincas cantora el usufructo se cambió por la propiedad de una de las fincas que es cantora y explica por qué y dice es verdad que la viuda tiene al derecho al usufructo de un tercio de toda la herencia no sólo de cantora y estamos hablando por supuesto de derechos de sucesiones el derecho de sucesiones así que es diferente y complicado uno de los derechos más complicados que hay en el derecho como como tal no como estudiante de derechos se los digo que es bastante complicadito bueno seguimos entonces al grano aquí porque esto es esto lo difícil es que esto es difícil de entender para todo el mundo es demasiada información porque han pasado muchas cosas y como les digo el derecho de sucesiones es bastante complicado entonces él dice que cambió el tema del usufructo por propiedad porque porque cuando se trata de una persona joven como isabel era en ese momento se puede capitalizar ese usufructo de forma que ella pasa a ser la propietaria plena de una parte de esa herencia ahí donde está la movida una de las movidas no de esa forma isabel pasó a ser propietaria única de cantora renunciando al usufructo de cualquier otra parte de la herencia se alejaron unas partes en su producto y dijo mira yo cambio este usufructo que me dejaron por x parte de x parte de la de la finca pues mira por por la propiedad total de esta otra parte lo cambio cambio misufructo lo renuncio para ser propietaria de otra parte que le interesaba pero como se repartió ese dinero entonces como habrá sido ese reparto del dinero en sí las fincas la fortuna repartir de paquirri se calculó entre cerca de mil millones de pesetas de aquel momento para bien o para mal francisco rivera paquirri tenía tres fincas no había liquidez y dedicó todo lo que ganaba a hacer un buen patrimonio sólido y había que encajarlo entre los ocho herederos no es que eso es una movida a veces morir y morirse y no dejar todo también atado aunque el testamento dejó bien atado pero se crearon confusiones no el problema fue que al adjudicar estas fincas que tenían deuda y sobre todo las que también pesaban factores emocionales y eso es lo normal no también pesa un poco el factor emocional de quien vivía allí si estaban viviendo quienes eran los que vivían no todas esas cositas este también según como lo comenta calderón no y yo también pienso lo mismo es decir factor emocional a la hora del reparto tiene mucho que ver pero el resultado fue justo y satisfactorio y se cumplió la voluntad de paco comenta este señor el representante no según calderón a la viuda isabel y al kiko ribera se le adjudicaron el 45 por ciento de los bienes de vaquiri más la finca cantora porque parecía lógico ya que era la que disfrutaba de ella con él o sea obviamente este ellos estaban viviendo ahí era lo que les comentaba su momento y es por eso que lo más lógico es que se quedaran con esa parte no luego entonces dice que le quedó el 45 por ciento de los bienes de los bienes totales no solamente de cantora estamos hablando que a la viuda isabel y al hijo kiko le se le adjudicó 45 por ciento de los bienes de paquirri más la finca cantora obviamente entonces ya como eran los que disfrutaban de ese sitio pues se la dejaron obviamente y luego claro hablando ya específicamente de de lo que es cantora pasaron a ser propietario con 51 por ciento isabel pantoja y 49 por ciento respectivamente o sea para kiko no y el 40 por ciento de los bienes generales de los otros bienes a los hijos mayores de paquirri que era frank y cayetano son no esté más la finca rosales y el 15 por ciento restante se le otorgó al padre y hermanos de paquirri a quienes también les correspondió la finca robledo donde el padre de francisco fue muy feliz hasta el fin de sus días así que todo está bien repartido según lo dice este señor no según lo dice el señor calderón no se pudo ser más justo nadie se pudo sentir perjudicado y de haber sido el caso de francisco rivera yo me habría puesto todos tuvieron un comportamiento ejemplar tanto carmen como isabel y todos así que él en ese momento es lo que recuerda porque cree que kiko rivera que se siente ahora perjudicado ese es el problema se es kiko rivera y él fue el representante recuerden este señor del que le estoy hablando calderón fue el representante de kiko rivera entiende su palabra es lógico que no sepa cómo se hicieron las cosas ni cómo funcionó la ley era muy chaval en ese momento sin embargo le explica que tuvo acceso a lo mismo que su hermano le tocaba lo mismo que a sus otros hermanos un porcentaje sobre su herencia general porque para que los nombró herederos universales a los tres salvándole un sufructo de la viuda que ella lo intercambió después por propiedad a cambio de propiedad no entonces podría que vender la parte de cantora eso depende podría hacerse una venta material o simplemente este dividirla en dos y si no se puede pues se vende en su parte y se la tendría que comprar isabel pantoja o éste o simplemente algún banco alguien que la quiera comprar no por ese lado esto es muy complicado amigo este la finca cantora tiene deudas y hipotecas entonces claro isabel pantoja habrá tenido que satisfacer todos estos años pero éste aquí es donde viene el problema la división de esa finca podría ser parcial o sea perdón material se parte por la mitad y si no se puede se puede subastar la finca y se le entregaría el precio a los dos propietarios o sea si un banco compra esa finca entera pues le dan su parte a cada uno porque son copropietarios en mayoría de isabel pantoja mayoría y kiko minoría no hay todas estas pero éste se le repartiría el dinero por otro lado entonces qué pasa con con esta parte porque kiko cree que tiene derecho está el notario emilio esteban hansa con h este que fue que certificó el documento que ambos cumplimentaron en su notaría de fuere y hola esa vez él refería a la propiedad de cantora estamos hablando ya de cantora en sí y la situación legal no porque kiko recuerden que dice que no que fue allí con estaba como loco dice cuando tenía 18 años fui con mi madre a firmar algo yo era un cabeza perdida y si mi madre me decía algo yo lo firmaba pero hay una cosa que no sabe o que se está pasando kiko por el forro que es que tal como dice el notario que dividió cantora en dos ningún cliente puede sentirse engañado obviamente es que la gente malcriada como como kiko ribera y como rocío carrasco muchas veces siete jueces son son unos lerdos según ella porque no tienen la no le dieron la razón ahora este chico dice que un notario una profesión tan fuerte como esa y que no están para estar jugando no esté ellos siempre tienen que estar claros en que todo se lee ese documento se tiene que leer él si hubiera notado este notario se hubiera notado que hay si el tío hubiera estado borracho como decía el que andaba como loco él en ningún momento iba a permitir firmar eso lo citaría para otro día no pero él dice que él estaba enajenado ese día y que un notario es tan irresponsable que huele alcohol por la boca y va a seguir adelante con la firma eso es imposible porque esta gente está capacitada para darse cuenta si la persona entiende en principio el notario tiene que hacer ver claramente que es entendida todo el documento se los lee por para arriba y para abajo y se asegura que estén entendiendo lo que dice él o sea el documento en que se va a firmar sea el documento en cuestión que se va a firmar entonces dice él no se firma un documento si las partes no entienden y asumen y consienten por eso es por lo que yo llego y digo que es una maquina desde kiko decir que ahora estaba arrastrándose por los suelos cuando fue a firmar ese documento y eso no es más que que meterse con la profesionalidad de este notario que no tenía por qué jugársela así es decir él dice muy claro no se firma un documento si la parte no lo entienden y entonces fue hace mucho tiempo y dice lo que sí quiero dejar claro dice este señor el notario que estaba allí es el y que fue el que dio fea ciencia de todo este hecho y de la firma de esta documentación dice lo que sí quiero dejar claro es que ningún cliente puede sentirse engañado y que no quepa ninguna duda de que esté ningún documento puede firmarse en una escritura pública si las partes no leen primero ese documento hay que leérselos los notarios se lo leen de cabo a rabo y se aseguran que conozcan bien la información y los efectos incluso los efectos de lo que están rubricando así que no es decir yo firme a los locos somos todos locos no entonces al pasar de los años lo que queda claro es que al pasar de los años uno puede imaginar lo que quiera y lo que asegura este señor es que la regla general sin excepciones es esa la las partes se le tiene que leer el documento muy claramente y eso eso es parte de la ley y no se le lee solo siempre hay gente allí tiene asistentes del del mismo notario esteban hanza navarro insiste si unos años después no les gusta a la persona lo que uno mismo hizo en el pasado no tiene nada que ver con la firma inicial o sea tu firme y si después te arrepientes y esa otra cosa eso es otra historia y no compete al notario lo dice muy claro nosotros estamos aquí para leer la escritura y comprobar que los clientes se te comparecen y que hacen la libre y voluntariamente hacen las cosas por su decisión y plenamente informado así que que se deje de historia y eso no es así así que las conclusiones profesionales confirman que el kiko rivera amigos que esto es lo que quiero llegar al fondo del asunto si se enteró de lo que sucedió el 11 de julio del 2012 cuando fue a la notaría junto con su madre en fuere fue en girola fue eso amigos quiero recordar y quedó inscrito el 9 de agosto en escritura pública algo más potente que eso no hay fue firmado y fue ratificado ese mismo año así que olvídate eso fue quedó inscrito totalmente el 9 de agosto del 2002 así que yo creo que kiko no es porque yo quiera que pierda pero yo creo que va a perder todo esto porque no sé si el abogado que tiene lo está usando para sacar dinero pero yo creo que no tiene las de ganar ya veremos no es que quiera que pierda que gane sino que viendo lo que vemos y basándose en que llegó borracho a firmar ningún ningún notario va a aceptar que alguien firme bajo esas condiciones olvídate y tal como les he contado ese parte la ley contempla que el notario tiene que leer y estar seguro de que entienden perfectamente lo que van a firmar ahora que años después tal y como dice este notario tal cual el notario que estuvo allí esteban hanza navarro este tal y como dice él después si te arrepientes y es otra cosa pero ya fue hecho con fea ciencia ese día bueno amigos lo dejamos hasta aquí espero que no haya sido tan largo y que quería explicar todo esto bien porque no hay nada más difícil que el derecho de sucesiones porque van pasando los años se van complicando las cosas la persona que hereda hace otros movimientos y eso complica el asunto un millón de gracias gracias por suscribirse estoy encantados y dejen sus comentarios muchas gracias chao ah ah ah